¿Sabías qué? La ex estrella de la WWE, John Cena, estuvo a punto de cometer el error más grande del cine. Para la película Rápidos y Furiosos 9, describió a Taiwán como un país, en un video promocional. Esto provocó una gran reacción en China, que considera que el autogobierno de Taiwán forma parte de su territorio. Según ellos, Cena tenía una vaga postura política, amenazando con prohibir Rápidos y Furiosos 9. Un error de miles de millones de dólares. Para Universal Pictures, John Cena se apresuró a retractarse publicando una disculpa en la red social china, Weibo e incluso en mandarín.